¡Bienvenidos! Estamos en el mundo de Eras. A continuación tejeremos el cuerpo. Para empezar vamos a realizar un anillo mágico. Primera vuelta. Vamos a tejer 6 medios puntos dentro del anillo mágico. En total nos quedarán 6 puntos. Segunda vuelta. En esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos. En total nos quedarán 12 puntos. En total nos quedarán 12 puntos. En total nos quedarán 12 puntos. Un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. En total nos quedarán 18 puntos. Cuarta vuelta. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia 2 medios puntos, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. En total nos quedarán 24 puntos. Quinta vuelta. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Tres medios puntos, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. En total nos quedarán 30 puntos. Vuelta 6. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Cuatro medios puntos, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. En total nos quedarán 36 puntos. A continuación tejemos cinco vueltas de medios puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelta 12. En esta vuelta tejeremos la secuencia. Cuatro medios puntos, una disminución. Así hasta terminar toda la vuelta. En total nos quedarán 30 puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación tejemos cinco vueltas de medios puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelta 18. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Tres medios puntos, una disminución. Así hasta terminar toda la vuelta. En total nos quedarán 24 puntos. ¡Gracias! 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 Vuelta 19. Vuelta 19. Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos. ¡Gracias! 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 Vuelta 20. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Dos medios puntos, una disminución. Así hasta terminar toda la vuelta. En total nos quedarán 18 puntos Vuelta 21 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Un medio punto, una disminución Así hasta terminar toda la vuelta En total nos quedarán 12 puntos Rellenamos con guata ¡Gracias! Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego Seguiremos tejiendo nuestro dinosaurio de amigurumi En la siguiente parte del tutorial Si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal Darle like al vídeo Y compartirlo en tus redes sociales Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Para que Youtube te avise cada vez que suba un vídeo Y si quieres estar al tanto De todos mis proyectos creativos Puedes seguirme en Instagram